Feliz año 2023 De ti, de ti Y es que tú me encantas Cada que me caigo me levantas Mis malos humores los aguantas Ya nada me falta, contigo nada me falta Nos juntamos y surge la magia Te lo digo en serio Que me gustas no es ningún misterio Esto es más que un amor de colección Y no logro superarte Tú me robaste el corazón Y no sé qué me hiciste Y ahora estoy loca por ti Eres tan perfecto Haces lo correcto para conquistarme Mi intuición me dice que no tenga miedo Ya de enamorarme de ti De ti De ti De ti Me quedé con ganas de volver a verte Es que ni verte a diario sería suficiente Música Música Gracias.